por fin estamos todos juntos una vez más vamos a estar reaccionando a 6ix9ine con un grupo firme que tú crees presenta me presenta me presenta a los hijos trenza a la clase de la capital de méxico bruto comentario comentario por favor grupo firme tú sabes por qué me gusta el el move que hizo 6ix9ine con esto cuenta colaboración porque después que voy a mencionarlo porque hay que mencionarlo hay que mencionarlo porque va a poner sus con su tema con con grupo frontera grupo frontera si nadie como que dándole un paso por encima y no lo cojan a pecho los fanáticos del grupo frontera pero grupo firme tiene su historia y claro que sí así que yo espero que esto se escuche bien güey porque no queda aquí no se va a borrar nada oye perdón que te interrumpí me dijeron que eso es como comer arroz con helado y que ese tema no estoy tirando yo voy a ser honesto yo lo escuché porque pensé que no íbamos a esto y a mí no me corrió por la pista no me corrió para contrataciones la barba production tiramos al de llamarnos de 39 de los cinco no lo empiezo tarde me va a ser para por el tiempo porque se quille en lo que quieren empezar de una vez porque los haters por lo menos dan el la capital el df cuidado gracias y ahora y ahora a mí me aman es un meiba la un guita la purrunguita no la purrunguita este caso no habla así verdad el no habla así tu sabes que el no habla así vamos al video y ahora un vehículo tan caro no 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 pero pero aquel y ese quechú no para ese carro tan perfecto va a para activar la mala de real chocar un verdad sí pero fue un choque o fue que estaban comiendo mandones y se embarro el quechú segundo segundo ni una mancha roja en el asiento por favor en la ropa ni en la cadena y ustedes no se van a reír aquí como en cualquier otro canal hay ahí odián o es verdad una manchata me siento solo y vacío hey hable miel me está escuchando me está escuchando déjale tratadura deja que suene un minuto a ver todas ya la escucharon que hay muchas razón ay mi porunguita yo te extraño demasiado ay mi porunguita eso me gusta me gusta me gusta tuviste como tuviste como cada vez que saca un tema en español se está escuchando más fluido el cabrón claro porque tiene que practicarlo eso es un advantage para él me está dando flow Luis Fonsi ay mi porunguita yo yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo le están poniendo mucho ey que siempre en todo mi porunguita y hablo cabrón y ha dándose el ocho de tequila que hice romeo pa ya se me aguardó los ojos y esto es real yo lo sentí en el pecho cabrón eso hago no puede ser toma aquí honguita dale dale que el loco está duro poronguita vamos al video así te vamos a llamar ahora no menos está bien buena no me gusta el bebecita dale dale ya lo pero quedó tramadizado él no está te voy a decir la verdad si yo choco lo menos que yo haría es cantar pero vean acá ese es el cantante mexicano con más tatuaje que yo he visto de un tatuaje con el pecho ¿cuánto tú crees que pago por ese tatuaje? no importa yo no estoy diciendo que sea un problema pero estoy diciendo que no no veo como un día mira lo que dice la cámara recuerda que esos son los que tú en la calle recuerda que ese recuerda que ese es el que viste como con Versace con Jordan esos son ellos esos son ellos yo me visten duro duro yo sé pero que normalmente esa gente que canta esas canciones no tú no los ve así ni en diamantado ni nada de eso vamos a ver que muchos critican que muchos critican soy yo el que comento con tu vuelta falsa se está llorando ¿por qué está con un accidente? diablo yo tengo una pregunta ¿está llorando por el carro o por la mujer? cuidado con el micrófono yo creo que está llorando por las dos bueno yo lloraría más por el carro seguro te va a subir bien cabrón es un rey va mira 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 por el sentimiento no no en verdad vi ese comentario de que arroz con helado eso está arroz con habichuelas eso está bien eso está bien está bien está bien pero habichuelas habichuelas negras habichuelas rosadas falta la mitad de oye eso es un arroz con habichuelas negras habichuelas rosadas habichuelas blancas pintas vamos a seguir oyendo a ver si le ponen la carne cabrón cállate tú no sabes cocinar ay bendito vamos a ver vamos a ver bájale el pantalón y mamá por el honguito porque no te invitaba a comer ¿verdad? me negaste comida no voy a olvidarle ese día cosas personales aquí en Oveja si me dejan uy como enterito no no suena bien suena bien yo te voy a decir una cosa suena bien este no quiero justificar la TKH y lo de la calle no lo quiero justificar chota chota ella cabrón tuviste un video que él posteó en su Instagram partiendo en Romania un concierto después de eso ¿tú crees que él iba a tener ese apoyo así? ¿Iba a ser una así de grande? ¿creían que se le iba a dar así o no? estoy preguntando si no quieren contestar pues no me sé un hueco de play este KH iba a ser grande como quiera porque el tipo salió rompiendo y eso se veía loco y ese tipo es demasiado famoso obviamente iba a ser lo que iba a ser él es un hombre que sabe mercadear su carrera sí él es un alfa soy un hombre que sufriendo no jodido tu gozando te va a olvidar te lo digo en serie primero queda llorando y al final del puente espera, espera, espera que el querido último sería mejor no sé, ¿verdad? le pusieron la carne yo me río porque loco hasta el viejo tenía para que tu hueá lo tienen alante lo tienen alante los papás del grupo entero tienen los dientes hechos yo siento que ya de aquí a 10 años todo el mundo va a tener eso que se va a hacer como lograr y se va a salir ahora 20 años los dientes de cerámica se ven cabrones por ahora no supera el intro por ahora a mí me gusta el tema la letra me gusta pero que por ahora y si no hay partido del intro me está dando lo que yo diciendo que sí es la carne por favor se vuelve a tirar el podemos yo entiendo yo soy yo odio este canal lo que es la mexicana que hizo eso nunca se va a olvidar la gente no entra aquí para escuchar le dieron un copy hi me gustó como lo dijo 69 en la pista porque yo pensaba que se iba a ir más flow grupo firme grupo firme el tema está durísimo y el intro me encantó me encantó pero una cosa que voy a decir porque esto siempre lo perseguía existen por lo que él hizo normal hay que hay que hablar de eso a la de hecho no no lo que me da es que mucho el tita por ser diques reales a los códigos callejeros no están grabando con el pana pero si me dimos una balanza de la historia de lo que ha pasado y de quién es más calle y quién no si vemos aquí hay un grupo un grupo firme de méxico que si hablamos de quién ha sido más calle en la historia méxico como que tiene su calle poniéndole la balanza contra puerto ricos so puertorriqueño dejen su cosa su cotice de que no voy a grabar con el pana de que por lo que pasó de la calle con los problemas que él tuvo y graben con el pana haganse de su cuarto sin grupo firme lo está haciendo haganse su cuarto la gente que no necesita el dinero negocio no quiere crecer bienvenido en este canal a mí yo dije yo lo dije a mí siempre me gustó este cacho a pesar de que hizo lo que hizo como que no tienen que apoyar lo que él hizo ni hablar del tema eso es una canción grabate ya te fuiste me dormido millones de dólares adiós hablamos mañana me toca cinco por ciento del tema está bien dale no no pero rompió 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 digan ustedes ahí que le pareció el vídeo no mira te voy a decir real me gustó no voy a hablar mentira cuánto le da contra yo le doy su día no me gustó yo le doy yo le doy yo le doy un 8 porque como te dije no me gustó estoy siendo honesto no aquí no hay que ser mamón no me gusta de la mañana con un patrón y para todos los mexicanos que aquí la mayoría de la gente que no está en nuestro canal son mexicanos gracias por todo el apoyo una semana subiendo mexicana música mexicana y no es por el lambonismo porque ustedes pueden ver para allá atrás así que nosotros tenemos relaciones viejísimas muchas mexicanas pero nosotros nos tiramos un live aquí bebiendo tequila borra no digan de que estamos de que estamos en la ola escuchando a vicente fernández toda esa gente para allá atrás corridos viejos y aunque los temo pero mira gracias a todos los nuevos que han llegado todo lo que se han quedado los viejos también ustedes los mexicanos son los mejores y aquí nadie puede decir que son mujeres lo que estamos criticando la música mexicana porque de eso tenemos vamos a ver muchas aplicaciones lo amamos verdad lo amamos